Y muy buenas a todos amigos de youtube, bienvenidos a este nuevo video Y bueno pues hoy vamos a grabar Silent Hill Origins para nuestra PSP Abajo en la descripción pues les voy a dejar un link para que puedan descargarse el juego Así que pues vamos a empezar Yo hace mucho que me acabé este juego La verdad que no le puedo decir el juego Es un juego fantástico, muy fiel a la saga La saga de Silent Hill, la verdad Bueno, Konami Este, aquí nos van a recomendar que hagamos, digo que hagamos Que nos pongamos los audífonos y juguemos en un ambiente oscuro Aquí lo que está diciendo Y bueno, este, la verdad es que si Aquí tenemos lo que viene siendo la portada Deja a ver si se puede ampliar esto Aquí tenemos continuar, cargar partida, nueva, consejos ¿Qué puedo decir sobre este juego? Es un juego fantástico, muy fiel a la saga de Silent Hill La verdad Eso podría ser que es una precuela Aunque en realidad Contando con lo que se ve en Silent Hill Origins Y Silent Hill normal Que es el Silent Hill 1 Podríamos decir que Es casi casi en el mismo tiempo En el que los dos se juntan Contando la historia de Silent Hill Home Comic Silent Hill Origins Home Comic Y el Silent Hill 1 Se basan prácticamente en el mismo lugar En el mismo lugar ¿Cómo es esto posible? Bueno, si ven la historia de Silent Hill Home Comic Travis es el que lo lleva al pueblillo cercano de Silent Hill Y el mismo Travis tiene que llegar a Silent Hill Después de pasar por el pueblecillo ese El pueblecillo ese es la misma que Silent Hill 1 Aunque desde otra parte del punto Si ves el mapa Está el hospital alchímica Que también es parte del mapa del El Silent Hill 2 Pero el Silent Hill 2 es después No sabría cómo La verdad, cómo distinguir el juego Bueno, ya vamos a empezar con lo que viene siendo esto Vamos a ponerlo bien Vamos a ponerlo un poquito más para acá Para yo ponerlo un poquito más así Así Bueno, como pueden ver El juego se ve excelente Tenemos que movernos con la palanca Pero no es un problema Tenemos todo lo básico Nuestro personaje principal se llama Travis Y como les estaba diciendo La historia de Silent Hill Origins Se deriva entre Silent Hill 1 Y posiblemente el Home Comic Bueno, tenemos todo lo normal, ¿verdad? Tenemos aquí la lámpara La radio La pieza de pirámide Las bebidas Tenemos todo Incluso tenemos nuestro pequeño estadito Me gustó mucho que Que el corazón sonara cuando Cuando estás medio morir Aquí es algo Algo que va a pasar aquí Es algo tan genial Si recuerdan a Pyramid Head Este les va a encantar El carnicero Que es casi como Pyramid Head Solo miren Solo miren Carnicero Es casi como Pyramid Head Es algo que yo nunca entendí Si estoy viendo que están matando a alguien Por qué voy directamente Hacia Hacia donde está el asesino Suena un poco ridículo Pero bueno Tengo que ir, ¿verdad? Regresan ese sonido antiguo De las puertas Que tiempos ¿Verdad? Bueno Tenemos lo que viene siendo nuestro mapa Como les había dicho Si ven el mapa Se parece mucho Al primer mapa De Silent Hill Vamos a ver algunas calles Chemical Hospital Algunas cuadras similares ¿Verdad? Bueno Los monstruos Pues La verdad Los puedes ir evitando La mayoría de las veces Como pueden ver Aquí lo puedo evitar Ahorrándome Disgustos No hay nada Primera vez Y creo que es la única vez Aparte del Dumpor Donde podemos golpear Creo que este y solo el Dumpor Es donde podemos golpear Y usar los Los manos O sea Podemos usar nuestro propio Cuerpo Para matar a los monstruos Como les digo Los podemos Un poco evitar Así que nos podemos Ahorrar problemas Regresa Esa Vieja forma De buscar Los objetos Que ocupamos Por todas partes De Silent Hill Por ejemplo Aquí una nota Ahora ella está dormida Bueno Son cosas De las que Extrañamente Uno extraña En los Silent Hills Actuales En el Dumpor Muy apenas Se respetó eso Pero A comparación De los otros juegos La verdad Se perdió mucho La búsqueda Aquí se hay que usar El mapa Constantemente Ya que El lugar Aunque se vea corto Si está Un poquito Largo Verdad Ahoritar a las bestias Es algo fácil Como puedes ver Aquí Por acá Otra vez Nuestro personaje Se cansa Eso es algo Que le da Realismo Y aunque Toda la parte Del juego Te dan Armas La verdad Es que son Muy Muy Destructivas Es decir Que Te destruyen Fácilmente De verdad Si quieres usar Un arma Te recomiendo Que uses Tus propios Brazos Es un poco Más Recomendable Para Matar A los monos Bueno A los normalitos ¿Verdad? Tengo una caja Si Una caja Contigo te recomiendo O que los evites Lo mejor posible Eso te hará muchos problemas La neblina Regresa Contra Todo El temor En teoría Silent Hill Origins Es un buen juego Con una muy buena historia Y la verdad Si vas a jugar Un juego De terror Para tu PSP Te recomiendo Que juegues Silent Hill Origins Así que Yo creo que Es un juego Que nadie va a olvidar Aparte También está Para nuestra PlayStation 2 Así que ¿Qué más queremos? La tenemos Portátil Y la tenemos En consola casera Así que amigos Yo creo que Este No puedo dar Un poco más De mi opinión Sobre esto Ya que Me están siguiendo Las criaturas Y no puedo Salir Solo Bueno amigos Esto ha sido todo Hasta la próxima Chao Chao Chao